¡Suscríbete al canal! Y terminando este show, después de esta noche, mañana, subimos esa foto a Facebook, subimos los videos a YouTube, así que ya lo saben, el show sigue, tenemos por ahí todavía al Auténtico y el Viajero, y tenemos también a Tony Santos, también lo tenemos por ahí, así que ya lo saben, el show no se detiene, hay mucho show todavía, ¿qué tenemos por ahí? Tony Santos, el original, el hombre show, sí, no que por cierto, Tony Santos va a estar en una fiesta bien buena el próximo sábado junto a Nelly Soriano, ¿verdad? No es el sábado, Tony, sí, la fiesta con Nelly Soriano ahí en el Club Tamboril, vamos para allá por talento, así que ya lo saben. Agradeciéndolo de nuevo a La Voz Hispana, el periódico número uno de la ciudad de New York, como las diferentes páginas que siempre nos apoyan, vainita.com, eljangeomusical.tk, mrdj1, sabalaldía.com, soylatino.net, saludando con Shirley, y si se me queda alguna, me excusa. Así que ya lo saben, saludando a todas esas páginas que siempre nos apoyan. En esta semana vamos a tocar unos cuantos temas, tenemos una variedad inmensa en los comentarios VIP, que va de política, de espectáculos, hasta cine, de todo. Señores, Leonel Fernández está con su show de si va o no va, que si va o no va. Le entregaron unas firmas ahí, dos millones de firmas, él no dice si sí o no, siempre está, él es tremendo estadista, Leonel Fernández. Señores, quizá el mejor de toda América Latina, su forma de hablar, de comunicarse, de hacer entender las cosas a las personas, es increíble. Pero ahora tiene a la gente, tiene al país en un limbo, en que si va o no va. Dice, mucha gente opina que lo que sucede es que si él dice que no va ahora, puede debilitar a su partido. Así que vamos a ver qué va a pasar con el presidente dominicano Leonel Fernández. El lío del PRD sigue allá en República Dominicana también, Miguelito Valga y papá, Hipólito Mejía, siguen con su desorden, que si se ganó Olimpio, que si no se ganó Olimpio, que para la semana que viene supuestamente ya se van a poner de acuerdo, van a llegar a un acuerdo. A ellos les conviene, les conviene llegar a un acuerdo si tienen aspiración a la presidencia. Porque ahora tenemos un lío en el país, la UNED no se sabe si va y los otros los vamos a poner de acuerdo. Son los dos partidos mayoritarios y ellos son los que van a decidir lo que va a pasar con el país. Así que esperamos que se pongan de acuerdo. Hablando de República Dominicana, muy activos han estado los espectáculos allá. La cosa es que está mala, según dicen, pero no para el país. Porque la verdad es que se dieron un banquete la semana pasada con Man Anthony y Chayanne juntos. Que son cosas que no se ven aquí en New York, no tenemos ese lujo. Tenemos que verlos separados y pagar muchísimo. Y a Jan lo ven los dos juntos y hace dos días estuvo Shakira por allá también. No entendí mucho el espectáculo de Shakira porque Shakira fue como con 5 o 6 invitados dominicanos. Yo no entendí. Yo no entendí. Pero aunque sea promoción de su gira, hay que la quieren ver. El Cata, ok, tenía que hacer tema de la loca con él. Ok, muy bien eso. Pero los demás artistas que estaban ahí, yo no entendí. Tanto artistas muy buenos para los artistas dominicanos que se les den la oportunidad y que lo puedan ver allá. Pero eso también el espectáculo de ella le quería porque ella entonces comenzó bastante tarde y el espectáculo fue más corto de lo que se esperaba. Hay un show que me encanta, que lo veo en CNN y le voy a hacer la promoción. Es Cala en CNN. Creo que se llama Miguel o Manuel Cala. Este es un muchacho muy bueno, de muy buena voz, que le hace entrevista de una hora artista. Creo que lo hace a las 6 de la tarde y vuelvo y se pasa a las 12 o a las 1 de la madrugada. Yo estuve viendo una entrevista que le hizo al presidente del Salvador, que por cierto fue corresponsal de CNN un tiempo. Y ahora el presidente del Salvador le hizo una entrevista muy interesante a él. Y también una a mi amor platónico, a Bárbara Palacio, que se mantiene hermosa. Sí, mi amor platónico, toda la vida. Bárbara Palacio, 47 años y se come a cualquiera de las Miss Universo nuevas que andan por ahí. Así, porque dicen que ella, Melia es muy bonita, Melia Vega quizá ha sido una de las más bellas. Pero hay que ver cuando llega a los 47 años cómo va a estar. Y Bárbara Palacio mantiene una belleza impecable. Fue la tercera Miss Universo de Venezuela. Es igual que la otra venezolana, Inés Sainz, también se mantiene muy bien, que estaba corriendo para la política de Venezuela. Así que muy bueno este espacio de escala por CNN. Estados Unidos, señores, pensando en armar a los rebeldes en Libia. Oye, qué show. Bueno, quizá sea mejor la idea que ellos están se metiendo, es decirles, tengan esta arma y matense ustedes mismos. Así que vamos a ver lo que va a pasar por ahí. Estuve por el condado de Queens, en diferentes actividades, como fue en la librería de Queens, compartiendo con un poeta de nombre Guido Cabrerizo, muy bueno él. Él tiene una obra que se llama, un libro de poesía que se llama Guadalupe. Esa fue su esposa que falleció. Y un homenaje a ella, es un libro que lo comenzaron a escribir los dos juntos. Y dos horas antes, inclusive de ella morirse, él le leía un poema, uno de esos poemas que él tiene ahí en ese libro, a su esposa Guadalupe, con la que tuvo 12 años. Son cosas que suceden y son vivencia de él. Así que saludito a Guido también. También estuve por Raíces, colaboro con ellos, ayudo en lo que es quizá fotografía, en actividades. La gente del Senior Center de Raíces en Queens también, que necesitan mucha ayuda de uno. Para terminar, señores, este muchacho, sin duda alguna, es el más taquillero de Estados Unidos. Es el Adam Sander, que, bueno, los 100 millones ya alcanzó la película nueva de él. Es la vez número 12 que él consigue eso en una película. Recaudar 100 millones de dólares. Adam Sander, que siempre pone pica al día, es un comediante bastante bueno. Y logró de nuevo los 100 millones. Quien le sigue, inclusive en eso, es Eddie Murphy, que lo ha logrado nueve veces con su película. Así que eso es lo que le tenía en el día de hoy en Comentario VIP. Volvemos en breve, tenemos por ahí al Auténtico y al Viajero. Y tenemos también a Tony Santos. Tenemos también a Portalento con la Checha Deportiva. Tenemos a la simpaticísima Shirley, su saludando con Shirley. Así que, ¡vámonos! ¡Súbelo!